hasta finales de agosto, en el proceso interno de la coalición Juntos Haremos Historia, se la pasan viendo las encuestas diariamente, lo que hacemos muchos en YouTube son sondeos que son diferentes, y bueno, pues las encuestas que hacen las compañías que cobran mucho dinero por esos estudios demoscópicos, pues quién sabe qué intención tendrán, pero aguas, aguas, yo nada más lanzo ese llamado de mesura para que se calmen las cosas y mejor esperemos pacientemente para finales de agosto la encuesta de Morena y las encuestas espejo que llevarán a definir al coordinador o a la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, y mientras tanto, para que no se confundan, para que no se pierdan, deberíamos de estar prestando atención a lo que dice el líder máximo de este movimiento de transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dijo, no voy a concederle nada a los mafiosos y a los corruptos, nada dijo, el presidente López Obrador dijo que mientras, y lo cito, yo esté aquí, no voy a conceder nada a los mafiosos y a los corruptos, nada, aseguró que aunque lo insulten no va a ceder ante ellos porque tiene la conciencia tranquila y porque sería traicionarse a sí mismo y al pueblo, bueno, ahí les va, porque nosotros seguimos exhibiendo de Xochitl Galvez para abajo, de Claudio X González para abajo, de Salinas para abajo, y es que, pues que quede claro, es bueno, al final es mi opinión, el enemigo está afuera, el enemigo está afuera, pero bueno, las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay que concederle nada a estos que promueven noticias falsas, narrativas falsas y que buscan reagruparse rumbo al 2024, Antares. Efectivamente, Vicente, y mira, es que hay un fenómeno muy claro, como vemos en la oposición, el bloque ese que, quién sabe cómo se llaman ya, porque cada rato cambian de nombre, pero digamos que son los de Contra México siempre, no atan ni desatan, están en un plan, así como que se me antoja, a ver, las personas que son muy creativas para los memes y eso, ¿sabes cómo se me, se me figuran, Vicente? Como si estuvieran encerrados en un cuarto todos, chocando unos con otros, así que no, no hayan ni parando de salir corriendo. Como en película de los tres chiflados. Exactamente, así están, como esas películas mudas y así como que eran, así. Y entonces resulta que como ellos no tienen manera de nada, o sea, no pueden ni siquiera ponerse de acuerdo en un método para elegir a quien dará continuidad a los ataques contra México, entonces, fíjate, o sea, les crecen los enanos, de veras, de veras. Fíjate, la señora Telles, que ya era presidenta, ya hasta se hacía sus videos y todo, de dónde iba a rendir protesta y todas las cosas, ya se bajó. Y se baja diciendo una bola de tonterías que porque, dice que porque el proceso está viciado, o sea, lo dice, le da la razón a Andrés Manuel López Obrador, pero les desea suerte y los quiero mucho y mucho, y aquí seguimos luchando. Bueno, se bajó ya Claudia Ruiz Macié, se van bajando así todos, por supuesto, se les fue su mini-ile y ya andan haciendo otro. Entonces, como ellos tienen, la verdad, cero posibilidad de ganar la elección presidencial en el 24, entonces lo que pretenden es sembrar división al interior de Morena, porque es muy claro que ahí es donde está la próxima presidenta o presidente de México. Eso es clarísimo. Tendría que suceder casi casi que el eje de la tierra cambia o no sé. Oye, senadora, y también a través de sus campañas legales, ¿no? Hoy estaba viendo que el tribunal electoral, presidido por un calderonista como Reyes Rodríguez Mondragón, ahora hasta dice que no podemos decir ya sabes quién, porque es propaganda en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Están desquiciados, perdón que te haya interrumpido, pero esto también es una locura. Ya no solamente son los amlitos. Ahora es que en un mensaje público ya no puede decir uno, pues saludos a ya sabes quién, porque asumen que no es para mi mamá, no es para mi amiga Antárez Vázquez a la torre, es para el presidente de la república. Ahora nos están midiendo hasta el pensamiento, carajo. No, y además el presidente pues está vetadísimo de todos lados, ¿verdad? Entonces no, no podemos hablar, vamos a ver si podemos decir cabecita de algodón o qué onda podemos decir, ¿no? Pero fíjate que hoy Claudia también me estaba diciendo que le prohibieron decir presidenta de México. Entonces esto en alusión a un video que yo creo que todo mundo vimos de una niña que en un mitin de Claudia decía que ella quiere ser cuando sea grande así y que ella también, que las mujeres también podemos ser presidentas de México. Ah, pues eso ya no se puede decir, está prohibido. Entonces, niñas, nadie diga que quiere ser presidenta de México, nadie, porque eso está prohibido porque es malo. O sea, pura tontería. Pero entonces, compañeras y compañeros, como ya lo he hecho otras veces, quiere exhortar a la serenidad. Andan unos muy calientes de la cabecita, ¿verdad? Andan muy acelerados, violentando entre compañeras y compañeros. A ver, todas las corcholatas son nuestras. Todas las corcholatas son nuestras. No podemos estar defenestrando a otra corcholata. Está bien que cada quien tenga interés en apoyar a una persona, pero eso no quiere decir que vamos a atacar a las otras, porque al final quien gane la encuesta será la persona que nos represente y todas y todos tendremos que estar calando con esa persona. Y yo creo que mucho del mensaje del presidente mañana será en ese sentido, Vicente, porque yo creo que él está viendo estas cosas que de pronto, mira, hay unas cosas que dicen de veras, o sea, de veras, que parece como si fuéramos el PRIAN adentro, o como si fuera uno del PRIAN, o sea, no, 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 compañeras y compañeros. Es muy importante cada quien tenga su corcholata y podemos exaltar las virtudes de nuestra corcholata, pero no tenemos derecho, no tenemos derecho en este momento de la cuarta transformación a ir a atacar, además con pura estupidez y mentiras, a otra corcholata. Eso no está permitido, no se vale, no es, o sea, no tenemos un permiso histórico, pues, para hacer una cosa así. Y lo dije temprano también, Antares, yo sumo a esto, a los ataques que rayan en la misoginia contra Xochitl Galvez, por ejemplo. ¿Qué necesidad tenemos de meternos en cuestiones personales o que rayen, insisto, en la misoginia? Si hay tanto que criticarle a sus dichos y a sus hechos como legisladora o como funcionaria pública, yo aprovecho también para decir que no somos iguales, no podemos comportarnos como esos que escupen veneno hacia acá, ¿no? Por supuesto que no, porque eso es violencia política en razón de género, Vicente. A una mujer, sea la que sea, sea Xochitl Galvez, sea Lili Tellez y todo, no la podemos atacar por su físico, no la podemos atacar por su vida personal, esos son sus temas, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida. Podemos atacar sus ideas y además son tan atacables, por favor. O sea, podemos atacar la incongruencia de Xochitl Galvez, que un día es indígena y otro día es fifí, que un día es contra los programas sociales y otro día es de izquierda, la señora y otro día. Ah, sí, esas cosas son muy criticables, muy fáciles, o sea, tienen muchas cosas que criticar, pero ¿por qué nos tenemos que meter con las cosas que no nos corresponde hacer? Y es muy importante que nos entrenemos en esto. A un hombre nunca se le critica de esa manera. A las mujeres sí nos critican por eso. Entonces ahí está el horrendo Twitter que tú dices, Vicente, también está lleno de violentos de género contra nosotras. A mí me atacan por mi peso, me atacan por mi aspecto, me atacan por mi ropa, por lo que sea. ¿Por qué? Eso no es una discusión de valor, es un ataque de violencia por ser mujer. Entonces eso no está permitido ni, o sea, ni con nosotras ni con la gente de la derecha, pues, con nadie. No debe estar, no debe ser ese el criterio. Así es, y doctor, otra cosa que está sobre...